¡Fuerte ruido para Larry! ¡Qué fachera esa gorrita! ¡Ey! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! No, soy adicto al rap, no a la botella Cuento aventuras y epopeyas Mecha, Night, Day, Larix, tiran rimas bellas Córdoba es el escudo de la AFA, tiene tres estrellas MP, ¿usaste el minuto de presentación para bardear conmigo? Me doy cuenta de que sos Luis Vangal, amigo Porque te haces el piola, pero antes del partido ¡No! ¿Quiere bazooka, hermano? Bueno, hace el draft y hablamos Quiero algo que piense, no un tipo tan mainstream Disculpa, Miguelito, yo ya lo pedí, replic ¡Cambio! Me vuelvo sapio y extraño Un ermitaño con los huesos de titanio Un tipo que se forjó mediante el daño Como Riquelme con Yepes Hoy lo lleno de caños Extraño Fumándome un caño Habilidad de la verdad para la humildad un baño Fuera de la humanidad y también del rebaño Hijos de mil putas Soy un ser extraño Un extraño Un poquito de libate Una rata, no, sin corbata, pero elegante El que te mata porque está pulido como un diamante Para ellos, zarpado Para los españoles, flipante ¡Flipante! ¡Qué bocari!